Y en la tarde de hoy vamos a hablar de niños, yo creo que ese tema es un tema que nos gusta esa frase peculiar de ay qué bonitos son los niños, pero a veces la decimos de una manera de ay qué bonitos son los niños, como no, entre regañadientes y es verdad que hay ocasiones en que los niños pues no paran, los niños saltan, brincan, parecen muelles, mi hijo da volteretas en el sillón y no hay forma de decirle que pare, yo no sé cómo no se parte ese niño, pero realmente es que es así, es vivo y hay otras veces que nos asombran con su forma de ser, nos asombran con lo que dicen, parecen viejos hablando parecen que dicen cosas que dicen cómo es posible que este niño me esté enseñando a mí algo, pero sí los niños también nos enseñan y podemos ver también sus ocurrencias, su sencillez y las podemos ver reflejadas en su manera de orar, hay veces que los niños oran de una manera tan sincera y tan sencilla que a veces nos hacen que pensar y hay tres ejemplos que quiero enseñarles hoy de tres oraciones de niños, yo sé si Samuel puede poner la primera, es una oración de una niña que se llama Miriam y decía querido Dios, muchas gracias por el nuevo hermanito, pero yo te había pedido un muñeco nunca había pedido nada antes, si quieres puedes comprobarlo, vemos la sencillez de los niños ¿verdad? Luis decía en otra oración, diciéndole querido Dios, quizá Caín y Abel no se hubieran matado el uno al otro de ese modo si hubieran tenido habitaciones separadas, con mi hermano funciona yo cuando leí estas oraciones digo, no puede ser verdad, pero sí, los niños tienen esas ocurrencias y luego María le decía, querido Dios, aprendimos que Tomás Edison hizo la luz, pero en la escuela dominical nos dijeron que fuiste tú, así es que supongo que él te robó la idea, sinceramente vemos como los niños y sus cosas, durante este domingo y el próximo vamos a estar hablando de niños y en el día de hoy vamos a ver en qué cosas debemos ser como niños y en el próximo veremos en qué cosas no debemos ser como ellos. William Shakespeare, ¿saben quién es? William Shakespeare fue un escritor e hizo grandes obras de teatro ¿verdad? Entre ellas hizo Hamlet y en Hamlet había una frase que decía, ser o no ser, esa es la cuestión, pero nosotros vamos a ver, en el día de hoy vamos a ver ser y no ser y esa es la cuestión, cómo ser y no ser como un niño a la misma vez, cómo mantener ese equilibrio. Entonces hoy vamos a estar tratando ese tema, el ser como niños y para entrar en materia me gustaría que usaran las Biblias, yo espero que hayan traído las Biblias en el móvil, en papel, lo que tengan a mano y pudieran acompañarme al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5. Y mientras van buscando esto quiero decirles que esta historia que vamos un poco a tratar en el día de hoy, esta situación que ocurrió entre los discípulos y Jesús, se repiten tres Evangelios en los Evangelios sinópticos, son tres Evangelios que narran la misma situación pero de diferentes puntos de vista y lo podemos ver en Marcos, en Mateo y en Lucas. Y por ello vamos a darle la importancia que tiene. Mateo capítulo 18 del 1 al 5. Avísenme cuando lo tengan. También lo tenemos proyectado por aquí, así que también les puedo ayudar. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y hay algo que me llama la atención en el texto. Esa pregunta ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y cuando escuchamos esta pregunta podemos pensar oye Abraham, Moisés, como decía Hinoa, el gran líder que libertó al pueblo que los sacó de la tierra de Egipto o el apóstol Pablo. Pero cuando los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús se estaban refiriendo más bien a cuál de ellos 12 sería el mayor en el reino de Jesús. Ya estaban como los políticos poniéndose ya la titulación o buscando ya el puesto antes ni siquiera de ser elegidos, antes ni siquiera de ser votados. Los discípulos estaban esperando posiciones importantes, estaban esperando reconocimiento y grandeza. Querían estar sentados a la derecha de Jesús, ser importantes, ocupar un lugar de privilegio junto a Él. Los discípulos discutían entre ellos acerca de esto. Esto no fue algo en un momento dado. Era un tema que se repite varias veces en la escritura. Ellos estaban preocupados a ver quién de ellos iba a ser el más importante. No solamente ocurría en esta ocasión sino incluso la misma noche antes de ser entregado cuando cenaban juntos este tema volvió otra vez a salir. Entre ellos habían tres discípulos que un poco estaban como destacando y teniendo más cercanía con Jesús. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres discípulos eran como, por así decirlo, se estaban convirtiendo a los ojos de los demás como los favoritos de Jesús. Y ese mismo día Jesús había elegido a Pedro para coger el pez que tenía aquella moneda dentro de su boca y poder pagar el impuesto del templo. Había pasado también muy poco tiempo y había llevado a estos tres discípulos al monte de la transfiguración. Ellos tres habían ido con Jesús. Y también estos mismos tres personajes estuvieron también en la casa de Jairo cuando Jesús resucitó a la hija de 12 años. Así que podemos entender de alguna manera ese pique raro que había entre los discípulos de a ver quién era el más importante, quién iba a sentarse con Jesús y quién iba a estar a su diestra. Y era un tema favorito entre ellos. Jesús podría haberles tranquilamente dicho, mira, se acabó, ya no quiero que me estén hablando de este tema, no me he ido todavía, ya están ustedes aquí haciendo ya reparticiones o quién va a estar conmigo, quién no. Él podía haberles dicho, yo sé qué va a pasar contigo, qué va a pasar contigo, qué va a pasar con el otro. Pero no lo hizo, sino así que simplemente tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, el que quiera ser grande tiene que ser como este niño. Literalmente lo que quiere decir es volverse como niño. Lo que está pidiendo Jesús a sus discípulos es que cambien su conducta, que tengan un cambio de mentalidad. Los discípulos necesitaban cambiar de actitud, volverse de sus pensamientos orgullosos y llenos de ambición egoísta a una actitud de humildad y dependencia. Y para hacerlo les pide que sean como niños. Y realmente pensando en el contexto en el que estaba hablando Jesús era un poco extraño, era como una contradicción porque los niños de acuerdo con la ley en aquel tiempo no tenían derechos y recibían poco interés por parte de la gente. Era una de las partes más vulnerables, más débiles de la sociedad. Carecían de estatus en la propia familia. Eran hijos pero a la vez eran siervos y esclavos de su propia familia. Si no podían ser criados por su familia, los podían abandonar, los podían dejar en cualquier lugar, en cualquier sitio. Vivían en una cultura de maltrato donde si había que matar a los niños se les mataba y es muy fuerte pero es así. Herodes decidió exterminar a niños por causa de su poder, por el poder que él tenía, no quería perderlo. Por control de población también solían hacerlo. Toda una cultura de maltrato en aquel imperio romano que estaba cedeando Israel. Por eso no es de extrañar que nadie quería ser como un niño y quizás esa expresión, ese ejemplo fue un poco raro en ese momento. Pero Jesús cambia esta realidad. Jesús cambia esta realidad y los pone como ejemplo de grandeza, como ejemplo de humildad. Y me encanta porque Jesús le da siempre la vuelta a la tortilla y cambia lo que para la cultura es una cosa, para el reino de Dios es otra. El que quiera ser grande tiene que ser como un niño. El ser importante en el reino de Dios no se basa en las grandes obras que tú hagas, en las grandes cosas que tú hagas, que hagas, que haces, que haces por los demás, ni tampoco en la gran elocuencia con la que puedas hablar. Va mucho más allá. La grandeza en el reino de Dios se basa en la humildad de espíritu como la que caracteriza a un niño. Y nos puede seguir pareciendo extraño porque un niño se ha puesto como ese ejemplo de grandeza. Porque realmente si pensamos en los niños, en un niño, un niño no lleva a sus hombros una responsabilidad grande, no lleva responsabilidad ninguna. No tiene que tomar grandes decisiones como las que tomamos los adultos que afectan a otras personas. No tiene que buscar la forma de sustentar ni cubrir la necesidad de su familia. Todo lo contrario. No participa de los asuntos fundamentales de la sociedad. Es más, su estatura pues pasan desapercibidos, ¿verdad? Son pequeñitos como los hobbits al principio, después ya se vuelven locos y empiezan a crecer. Y no ocupa cargos importantes dentro de la sociedad. Pero Jesús no veía a este niño como lo podía ver la sociedad en aquel momento, sino que cuando está diciendo que el que quiera ser grande tiene que ser como un niño, está haciendo referencia a las características que tú y yo como adultos, como hijos suyos, hemos perdido y que necesitamos volver a recuperar. Me gustaría compartir esta tarde cinco características de los niños que todo creyente adulto como nosotros que somos en este momento. Debemos imitar para entrar en el reino de los cielos. Y la primera característica, vamos a ir poniéndola por aquí detrás, es que los niños dependen de sus padres. Es la dependencia. Y yo no sé ustedes si piensan como los niños. Desde que los niños nacen, ¿qué ocurre? Dependen de quién? De sus padres. Dependen de sus padres para todo. Para comer, para beber, para cambiarse de ropa, para cambiarles el pañal, para dormirlos incluso porque necesitan ser removidos un poquito, darles un meneíto para que se duerman. Cuando empiezan a caminar siguen dependiendo de sus padres para ayudarlos a avanzar, para que cuando se caigan los podamos levantar. Venga, arriba, vamos a intentarlo otra vez. Dependen de los adultos. Los niños viven despreocupados porque confían en que sus padres se ocupan de todas las cosas. Lo primero que hacen nada más levantarse, ¿qué es? Aparte de ir a la cama de los padres a fastidiar. Se ponen a jugar. Ellos no tienen otra cosa que hacer, sino se ponen a jugar. Están despreocupados. Ellos no se preocupan quién les va a hacer el desayuno. Ellos juegan. Ellos quieren vivir. No los más preocupados ni cansados porque no pudieron dormir durante la noche. Ni preocupados por el trabajo porque, ay, que llego tarde. Les da igual. Ellos están y viven despreocupados. Se despiertan y comienzan a disfrutar el día. Como si fuera el último. Con una energía increíble. Tanto que agotan a los demás, pero se entregan por completo. Cuando los niños se hacen daño, ¿qué ocurre? Inmediatamente van a sus padres. Ian me hace un escándalo cada vez que se hace algo. Parece que le ha dado algo. Pero realmente va buscando el abrigo, el abrazo, el consuelo necesario. Y a veces simplemente con un abrazo, con un beso, con una caricia, desaparecen las lágrimas y vuelve la alegría. Por muy grandes que sean, desaparecen porque están sus padres para protegerlos. Los niños tampoco se preocupan de las necesidades del día. No se pasan las horas pensando qué van a comer, o quién va a hacer la comida, o quién va a ir a comprar, o cómo lo van a hacer. No se preocupan nada de eso. No se les ve preocupados por eso. Ellos juegan tranquilos porque saben que hay otros que se están ocupando de sus necesidades, de lo que les falta. Los niños en el momento que necesitan algo, no se andan con tonterías. Saben a quién tienen que acudir. Van a sus padres, van a algún adulto y le dicen, quiero esto, quiero, por favor, dame esto, necesito aquello. Lo piden porque confían en que los más grandes van a subir sus necesidades y nunca se van a dar por vencidos. Siempre te van a estar pidiendo hasta que les des lo que necesitan. Y nosotros debemos depender de Dios como un niño depende de sus padres. Depender. Esa palabra que a veces nos cuesta aceptar. ¿Y por qué nos cuesta aceptarla? Porque queremos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, sin tener que llegar a depender de nadie más, ni de terceras personas. Y lo hacemos para hacer lo que queramos y que se haga realidad lo que nosotros deseamos. Queremos ganarlo por nuestros propios méritos para de alguna manera llevarnos nosotros la gloria. ¿Y qué es depender? Depender es estar subordinado a una instancia superior, es estar condicionado por algo y necesitar de alguien para vivir o para funcionar con normalidad. Y déjame decirte que nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos depender de Él. No podemos ir por libre intentando hacer las cosas que nosotros nos dé la gana y queremos hacer. Depender es aceptar la voluntad del Padre. Es despreocuparnos y dejarnos guiar por Él. Porque Él sabe lo que necesitamos. Depender de Dios es saber que Dios tiene el control de todas las situaciones. Depender de Dios es confiar que lo que recibo de Él es lo mejor para mí. Es saber que siempre va a estar ahí para darnos el sustento necesario cuando se lo pidamos, para guiarnos y ayudarnos en nuestro caminar diariamente. Depender de Dios es saber que siempre estará dispuesto a escucharnos. Siempre estará dispuesto a darnos consuelo. A darnos ese abrazo, esa caricia que necesitamos para poder seguir adelante. Él es el único que puede cambiar nuestro llanto en alegría. Él es el único en el que encontramos paz y seguridad, donde tenemos refugio. La segunda característica es que los niños confían. Los niños creen todo lo que les digamos. ¿Sí o no? Se lo creen. Los niños creen lo que sus padres les dicen y no solamente que lo creen, sino lo hacen. Lo piensan, lo asimilan. Un niño es capaz de lanzarse del lugar más alto que tú te imagines. ¿Vale? Se puede lanzar en plancha si ve que su padre y su madre está debajo con los brazos abiertos. ¿Sí o no? ¿No lo han visto alguna vez? ¿O no han hecho esa prueba con sus hijos? En plan, así, a ver qué pasa. Pasa. ¿Por qué? Porque son confiados por naturaleza. Ellos ven que el que los ama está esperándoles para que caiga y lo abrace. Y tenemos que confiar en el Señor como confía un niño con su padre. Tener una esperanza firme. ¿Cuántas veces hemos lanzado a nuestros hijos al aire? Los hemos lanzado hacia arriba. Y la cara del niño, depende de qué niño a lo mejor, pero el mío era de risa. Estaba contento. Él quería que lo siguiéramos lanzando. Y Lea igual, Lea le gustaba mucho que la lanzáramos para arriba. Y ese rostro, esa risa, como hijos de Dios tenemos que también llegar a este punto de creer que Dios me va a sostener y no me va a dejar caer. Muchas veces no confiamos en lo que Dios nos dice, más bien confiamos en nuestra propia inteligencia. Nos creemos más listos que Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no obedecer. Y esto nos lleva a vivir, pues, nuestra propia vida sin tener en cuenta lo que nuestro padre quiere que hagamos. Preferimos confiar en nuestro propio entendimiento de las cosas y no como las entiende Dios. Y Dios entiende de la vida porque es el creador de la vida. Él nos creó a nosotros. Cuando Dios nos pida algo, no dudemos de su palabra porque sus promesas nos fallan. Creamos en Él con una fe sencilla. La fe sencilla de ese niño que se tira al vacío sin saber si su padre tiene la fuerza necesaria para recogerlo. Pero en este caso, tengamos esa fe sencilla como la de un niño. La tercera característica que debemos tener para ser como niños es no tener prejuicios. Porque los niños no tienen prejuicios. No tienen prejuicios. Los niños cuando son pequeños no hacen diferencias entre unos y otros. Yo voy al cole y veo a los niños sentados con hindúes, con africanos, con chinos, de todos los países, habidos y por haber. Y lo que hacen es jugar. No se fijan en el color de la piel, sino que se aceptan tal cual son. No discriminan ni por raza, ni por sexo, ni por nación, sino todo lo contrario. Hacen por involucrarse porque las personas que vienen de otras culturas puedan encajar dentro de la clase en este caso. En cambio nosotros cuando creemos, crecemos, perdemos esta inocencia. Y comienzan a generarse nosotros prejuicios hacia los demás. Hacemos prejuicios con los que no son iguales a nosotros en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de actuar, por el color de piel, por la nación, por la condición sexual. Y esto más que acercarnos al reino de Dios, lo que estamos haciendo es alejar el reino de Dios y alejarnos nosotros mismos de su reino. Nos creemos superiores a los demás y olvidamos dos cosas. La regla de oro que dice, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. ¿Vale? Y también olvidamos el gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo que muchas veces sabemos lo que es, pero nos olvidamos, es nuestro vecino, al que fastidiamos un montón de veces y nos da igual. Y nos olvidamos del primer mandamiento, de la regla de oro, de hacer con los demás lo que quieres que hagan contigo. De nuestro compañero de trabajo, de el que llega también en patera. Ese es nuestro prójimo, que llega de forma ilegal. Bueno, por algo habrá llegado de esa forma, pero tenemos que condenarlo nosotros. No, tenemos que amarlo y no hacer prejuicios contra ellos. Igual que el que llega en avión al aeropuerto de forma legal. ¿Qué diferencia hay? Al final sigue siendo nuestro prójimo, sin importar el color, sin importar las circunstancias. La cuarta característica que debemos tener en cuenta para ser como niños es que los niños son auténticos. Otra cosa no, pero auténticos son un cacho. Los niños son espontáneos, son sencillos. El ser espontáneo hace que lo que hacen y digan lo hagan con naturalidad y no de manera forzada. Un niño cuando lo ve, es lo que ve, no hay más. Ese niño lo que te tenga que soltar, te lo va a soltar. Porque es natural, es sencillo, es directo. Los niños son sinceros con otras personas. Y una vez fui a buscar a Ian al colegio y un amigo suyo le dice a Ian, Ian, tu padre es gordo, tu padre es gordo. Y claro, yo estaba allí y yo estaba como diciendo, a esa sinceridad me refiero. Y no pasa nada porque es la verdad, vamos a ver, no vamos a decirle al niño que no. Vamos a ver. Pensando en nuestras actitudes debemos reconocer que nos cuesta ser personas auténticas, personas sencillas, espontáneas. Y debemos ser personas sin filtro, sin máscara ni mascarilla, sin doble intención, sin sarcasmo. Los niños no entienden el doble sentido y tampoco el sarcasmo, son niños. A veces uno tiene que tener cuidado con lo que se les dice porque se lo creen todo literalmente. Porque son inocentes, no tienen esa mala idea que tenemos nosotros. Debemos ser tal cual somos, humanos, no viviendo nuestra vida cristiana de una manera forzada o nuestra relación con los hermanos de una manera fingida. Debemos ser sinceros entre nosotros, decirnos las cosas, como lo fue el amigo de Ian conmigo, pero quizás a lo mejor con un poquito más de tacto, no tan directo, ¿no? Pero sinceros al fin y al cabo. No solo entre nosotros, sino también con el Señor. A Él no podemos engañarle, a Él no podemos decirle otra cosa que no sea la verdad. Y la quinta y última característica, quizás podemos encontrar más, pero son las cinco que quería destacar, es que para ser como niños no debemos guardar rencor. Porque los niños no guardan rencor. Los niños, no sé, tienen esa capacidad que les cuesta recordar todas las cosas malas que las hemos hecho, a lo mejor. No guardan rencor, ni buscan vengarse, como lo hacen los adultos. Tienen una capacidad inmensa de perdonar. Y yo no sé en el colegio de sus hijos, pero en el mío, cuántas veces los niños vienen con mordidas en las espaldas, que parecen caníbales. No, es que mi hijo me lo mordieron cinco veces y aparecen con las cinco mordidas amarcadas en la espalda, y al día siguiente, están amigos, abrazados, te quiero, te echo de menos, mañana nos vemos, vale. Y las mordidas, quedaron atrás, se olvidan. Tienen una capacidad inmensa de perdonar. Tanto se pegan, como a los cinco minutos se están diciendo que te quiero y se están abrazando como si nada. Los niños reciben la disciplina de sus padres, y al poco tiempo ya están jugando de nuevo, y diciéndole a los padres, te quiero, te amo, papá, hay esa capacidad. Y esa capacidad es la que tenemos que nosotros también tomar como adultos, como hijos de Dios. Y pensando en nuestras actitudes, cuánto nos cuesta olvidar esas mordidas que nos pegan a nosotros, ¿verdad? Por la palda de frente o lo que sea. ¿Cuánto nos cuesta perdonar y olvidar las ofensas? Los niños tienen esa capacidad de perdonar porque no creen que nadie sea más que nadie. No lo creen, ellos perdonan porque tienen humildad. Y nosotros a veces fallamos en eso, fallamos en la falta de humildad. ¿Y cuánto dura el enfado de un niño? ¿Cuánto dura? Nada, no dura nada. Así deberíamos ser nosotros. Nuestros enfados deberían durar nada. Y dar paso al amor, dar paso al perdón. Y que Dios nos dé esta capacidad, nos dé esta capacidad de perdonarnos los unos a los otros, de perdonar las ofensas, esas mordidas, olvidando lo malo y avanzando hacia adelante. Que tengamos la capacidad de amar, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. Y casi siempre las peleas de los niños son por tonterías. Son, no me dejaste el coche. Te pego una mordida. O cualquier cosa que dices tú que al final ellos mismos se dan cuenta de que no vale la pena con toda la vida que hay por delante poder disfrutarla juntos, poder jugar, poder relacionarnos. La característica principal de la grandeza de un cristiano es la humildad. Debe ser la humildad. No la capacidad que uno puede tener, sino la humildad. No sus logros, sino su humildad. No sus acciones impresionantes, sino la humildad. La humildad de un niño consiste especialmente en tener una disposición natural de confianza y de dependencia de sus padres. Y esta es la actitud que Dios quiere que nosotros como sus hijos tengamos y mantengamos hacia Él. Y que no huyamos de la actitud, que huyamos de la actitud moderna de creernos autosuficientes y que es contraria a lo que el Señor enseña, que es contraria a la verdadera espiritualidad. Y si vemos un ejemplo de humildad, de alguien que se humilló por amor, que lo dio todo, ese es Jesús. Él dependió de su Padre. Él confió en su Padre. Él no tuvo prejuicios viniendo a este mundo. Él fue auténtico, fue sencillo, fue espontáneo. Él no guardó rencor, a pesar de que podía haberlo hecho por todo lo que le hicimos, pero no le guardó rencor a nadie. Él mismo nos enseñó a través de su ejemplo. Un ejemplo de humildad y de dependencia. Filipenses 2, del 5 al 11, dice, Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todas las demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué mayor ejemplo que esta humildad y dependencia de Dios. Y vemos durante toda la Escritura cómo el Señor buscaba al Padre, buscaba en toda situación al Padre, de una manera sencilla, con una fe sencilla. Lo buscaba. Vemos cómo Él dejó todo, dejó su trono, dejó todo, se humilló, se humanó, se hizo hombre, se hizo como nosotros, con nuestras necesidades físicas. Él decidió humanarse. Y al final, todo ese ejemplo de humildad, esa humildad que Él reflejó, vemos cómo el Padre la recompensa. Cómo el Padre lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Por qué? Porque tuvo humildad, porque dependió del Padre. Jesús mismo estaba hablando a sus discípulos porque Él sabía de lo que estaba hablando. Él no les estaba contando un ejemplo por contarles. Él estaba viviendo ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de dependencia. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando en este ratito de esta tarde, ¿cómo están siendo nuestras actitudes? ¿Cómo están siendo nuestras actitudes en nuestro día a día? ¿Cómo estamos siendo? ¿Estamos siendo como niños? ¿Estamos siendo como niños? ¿Están dependientes de Dios, confiados en Él, sin prejuicios hacia nuestros semejantes, humildes, con una fe sencilla, sin adornos, sin caretas y dispuestos a perdonar y amar? ¿Están estas características presentes en nuestra vida o las estamos apagando con nuestras actitudes? Y yo quiero en esta tarde animarles, quiero animarles a que cuando veamos a los niños recordemos las palabras de Jesús. De cierto, digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y que si estamos lejos de esto, que podamos orar y decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a volvernos sencillos como los niños. Ayúdanos a aprender de ellos y que nuestra actitud la podamos cambiar, cambiar nuestra actitud, que cambiemos también de mentalidad, de conducta y que Dios nos examine y nos haga ver qué cosas son las que debemos cambiar para ser como niños y adoptar esta dependencia y esta humildad que nos debería caracterizar como hijos de Dios, como parte de su reino. Y el próximo domingo vamos a seguir hablando sobre niños, vamos a seguir hablando, como decía al principio, sobre las cosas en las que no debemos ser como niños. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude y nos haga ser como esos niños para su gloria. Señor, gracias porque eres un Dios bueno que nos enseñas con ejemplos tan claros como es la vida de un niño. Gracias porque nos enseñas que debemos depender de Ti, que debemos ser personas que no tengan prejuicios, que debamos amar, que olviden las ofensas. Señor, ayúdanos porque se nos olvida que nuestra fe debe ser sencilla, que debemos tener un amor auténtico por los demás. Ayúdanos porque Tú eres un ejemplo de esa humildad, de ese amor, de esa dependencia del Padre, de esa falta de rencor, Señor. Gracias porque Tú nos amaste y nos enseñas cada día y nos muestras el camino que debemos seguir. Señor, perdónanos, perdónanos porque a veces, sí, somos Tus hijos, pero olvidamos que el reino de los cielos es de los niños. Es como esos niños que tienen una actitud diferente, una actitud como la que Tú tienes, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud, esa actitud para poder estar en un lugar realmente que te glorifique a Ti, Señor, que te agrade. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque Tú hablas a nuestros corazones, Señor, y que el Espíritu Santo nos siga, Señor, enseñando, y nos siga hablando y nos siga también haciendo cambiar y también dirigir y guiar nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.